¡Listo niños! ¡Con la guitarra! Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el yo de Yusha y lo saluda con amor Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el yo de Yusha y lo saluda con amor Un saltito para el frente, un pasito para atrás Jugaremos todos juntos, ser feliz no está de más Hilarilarilarie, oh 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 Hilarilarie, oh 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 Hilarilarilarie, oh 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 Este es el yo de Yusha y lo saluda con amor Hilarilarilarie, oh 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 Hilarilarie, oh 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 Hilarilarilarie, oh 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 Este es el yo de Yusha y lo saluda con amor ¡Muy bien niños! ¡Con las palmas! Hilarilarie, oh 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 Hilarilarie Oh 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 Hilarilarie Hilarilarie Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Soledad para el cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Las manos hacia abajo y como los gorilas Uf, 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 todos caminamos Todo el mundo atacando palmas 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 Soy una rumbera y vengo a alegrarte Para que tus prendas se vayan a amarte Soy una rumbera, 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 rumbera ¡Vamos allá! Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas Uf, 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 todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas Uf, 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 todos caminamos Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje aguamarina Van restos de contrabando Y donde más no cabe un alma Y se mete a darse caña Poseído por el ritmo rodartanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Haceré, a, de, de, de je, de, 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 de blooming No es cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría La está para pro gitano Y donde más no cabe un alma Y se mete a darse caña Poseído por el ritmo racatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para dejo la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Azzere G, Azzere G, B-Tú, B-Tú, B-R-E-C-B, no-ba Májabi, andé, boogie, andé, bw-di-di-pi Azzere G, Azzere G, Azzere G, B-Tú, B-Tú, B-R-E-C-B, no-ba Májabi, andé, boogie, andé, bw-di-di-pi soy de g a de g vecc p su bien yshift a mi cabv jae de buki en servit al seré g a de g de g vecc 2 a mi cabv jae de buki en servit soy de g a de g de g de g vecc vi a mi cabv jae de buki en servit installment total master Buqui and the buqui and the wikidiki.